Ahora tendrá que quedarse afuera. De acuerdo. El ejercicio le ayudará. Escuché sobre las cucarachas en su cocina. Ya lo resolvió, señor. Es increíble que haya cucarachas en Nueva York. Aquí no hay peligro. Los ladrones volvieron a atacar a Trondro. ¡Cotos! ¡Deliciosos fotos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oigan, no se escribieron! ¡Miren! ¿Amor? Trondro aumenta la recompensa a 100.000 dólares. ¡Dulcio truco! ¡Hola, caballito! ¡Hola! ¡Oh, mira! Padre! ¿Hab穏 a $30? ¿Puedo estarme en tu trabajo? ¿Los vamos? ¡Aquilas vahas! ¡Los y dos manos! ¡Los damns! Creo que ya creció mucho, ¿sabes? ¡Qué padre!